A julio de este 2023, el Comité Local para la Atención Inmediata y el Seguimiento de Casos de Alto Riesgo por Violencia contra las Mujeres, CLAIS, de Pérez Celeón, reportaba 1.200 denuncias activas por medida de protección. Así lo indicó Yalile Galera, quien lidera la Red de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar del Cantón. Bueno, nosotros, en Pérez Celeón se maneja un mecanismo que se conoce como CLAIS, ¿verdad? Los CLAIS son un mecanismo también creado por ley, que básicamente lo que hace es atender y conocer los casos de mujeres que están en alto riesgo de muerte por violencia. Los CLAIS los integran a la Fuerza Pública, un representante del Juzgado contra la Violencia, una representante del INAMO. Y en Pérez Celeón, yo no te puedo precisar el número de mujeres que están incorporadas a CLAIS, pero sí te puedo decir que por lo menos hasta julio de este año, en el Juzgado contra la Violencia, había casi 1.200 denuncias activas por medidas de protección. Eso es un número muy alto, en realidad. Incluso Pérez Celeón ha llegado a ocupar, por ejemplo, en el periodo de pandemia, llegamos a ser el segundo cantón con más denuncias por violencia doméstica. Entonces sí es un tema preocupante en nuestro cantón. De ahí que tengamos las instituciones que tomar medidas y tenemos que dedicarle más esfuerzos todavía a este tema. En el caso del cantón, el trabajo informativo es muy importante, sobre todo para motivar a las mujeres a denunciar y a no quedarse calladas. Y yo creo que definitivamente el trabajo que se ha hecho en Pérez Celeón por las instituciones del Estado, pero también quiero reconocer el trabajo que ha hecho, por ejemplo, la Casa de la Mujer, el trabajo que hace la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, que es en la atención directa a las mujeres que están en la situación de violencia, para poder apoyarlas, para que no sean una víctima más de femicidio. Entonces ese trabajo ha sido fundamental, yo diría, para que hoy no tengamos que recordar, como les digo, como en otros cantones, una mujer fallecida por femicidio. Entonces sí, y seguimos tratando de brindar información y seguimos tratando de animar a las mujeres a salirse del ciclo de violencia. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Desde el 2015, opera en el país Los CLAIs como una forma de reafirmar el compromiso institucional en la lucha contra esta problemática nacional. Este proyecto surge como una iniciativa a través de la Comisión Permanente para el Seguimiento, Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Seguridad Pública. Este modelo de atención tiene como principal objetivo especializar y registrar la intervención para prevención oportuna y eficaz de situaciones de alto riesgo por violencia contra las mujeres, el femicidio y las tentativas de femicidio, así como contribuir en la reducción de la impunidad, mediante acciones concretas que aseguren su protección integral y la realización de planes de seguimiento individual. Los CLAIs están integrados por jueces, juezas, fiscales, oficiales de la Fuerza Pública y representantes locales del INAMO, y actualmente operan en cantones de la zona sur como los ámbitos de Cotobrús, Corredores y Pérez Celedón, como parte de su implementación. Cada año, los CLAIs realizan encuentros o visitas en distintas zonas del país, con el fin de dar seguimiento, valoración y monitoreo de buenas prácticas para una efectiva atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!